Muffin veganos de chocolate betarraga. Eso es lo que hoy día vamos a preparar en Doctor en Casa y lo vamos a hacer de la mano de Alessandra Riveros, que ya está preparada para partir con la cocina. Hola Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi cocina. Hoy tengo una receta especial, dulce, para niños mañosos. ¿Por qué? Porque el ingrediente secreto es betarraga. Para esta receta vamos a necesitar muy pocos ingredientes. Tengo polvo de hornear, bicarbonato de sodio, mi sal-biosal, la que ocupo siempre la celeste, la Biosal Plus. Vamos a meter un poquito de harina integral en la receta, porque la verdad es que los niños no se dan cuenta y tiene un poco más de vitaminas que la blanca. Igual la vamos a mezclar con harina blanca. Tenemos nuestro puré de betarraga, que es simplemente betarraga cocida, que le hicimos puré. Tengo cacao amargo en polvo. 100% cacao. Y en este tipo de recetas a mí me gusta ocupar azúcar de coco. Tiene un índice menor de índice glicémico, así que, vamos, pero puede ser con azúcar blanca también. Y un cuarto de taza de aceite de oliva. Entonces, lo primero es mezclar los ingredientes secos. Va el polvo a hornear con el bicarbonato, con la harina. Y, pese a ser una receta dulce, yo necesito resaltar los sabores. Entonces, para eso vamos a usar nuestra sal. Y aquí vamos con solamente media cucharadita. Entonces, integramos todos los secos primero. Para que la mezcla quede pareja cuando suban el horno. Como les conté, esta va a ser una receta vegana. O sea, no tiene ni lácteos ni huevos. Es ideal para los niños con alergias alimentarias. Acá lo que tengo es una taza de leche de almendras. Puede ser de coco, de arroz, de avena, de la que tengan. Puede ser casera o puede ser comprada. Pero el truco es, como estamos usando bicarbonato, le vamos a agregar una cucharadita de vinagre de manzana. Prometo que los niños no lo van a sentir. Y esto lo que va a hacer es que los polvos hagan efervescencia. Entonces, el quequito suba. Esto dejamos que descanse un ratito mientras seguimos con la mezcla. En otro bol, mezclamos el puré de betarragas. Es aproximadamente media taza, que es como una betarraga grande o dos pequeñitas. Media taza de puré de betarraga. A esto le vamos a agregar el aceite, que es un cuarto de taza. También le vamos a agregar el azúcar. Y lo vamos a mezclar. Una vez que esto está integrado, lo que hacemos es incorporar la leche que tenía un poquito de vinagre. Va a quedar una mezcla rosada. Si los niños ayudan a hacer esta receta, es súper entretenida. Entonces, integramos bien esto. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a incorporar la harina y el cacao en polvo. Pero, por lo general, lo que pasa, no sé si se puede ver, al cacao le salen como unos grumitos. Entonces, esto o lo pasamos por colador o podemos tamizarlo con un aparato como este. Entonces, viene la harina. Y mi media taza de cacao en polvo. El cacao es lo que hace que no se sienta el sabor de la betarraga. Entonces, están todas las propiedades de la betarraga, pero con otro sabor. Si quedan pelotones como este, simplemente los aplastamos. Y ya. Entonces, ahora, seguimos mezclando todo. Va a quedar con una consistencia como más bien líquida. No tan espesa como suelen ser los queques normales. Y, antes de entrar al horno, se van a ver con un LED tonofucsia. Pero no se preocupen que después de horneado, que son 15 minutos, va a quedar cafecito. Y de verdad, nadie va a notar que está hecho de betarraga. Solamente ustedes. Idealmente, si estamos trabajando con este tipo de mezclas, que es con vinagre y con bicarbonato, no deben estar mucho rato encima de la mesa o del mesón, porque empieza a ser esfervescencia de inmediato. Entonces, apenas lo terminamos de mezclar, tienen que ir a un molde. El molde puede ser un molde grande de queque, puede ser de muffin como lo tengo yo con capacillos de papel, puede ser de muffin de silicona. La verdad, es lo que más les acomode. Yo, por un tema de tiempo, simplemente lo hago con papel. Entonces, así no estoy engrasando nada. Ya, y ahí tenemos nuestra mezcla. Se ve deliciosa. Como dije, se ve de un tono como fucsia, medio burdeo. Entonces, ahora con una cuchara, simplemente vamos rellenando los moldes. Un poquito acá. Tiene que estar lleno hasta dos tercios del molde. Porque si no, se va a rebalsar y vamos a perder mezcla y se va a pegotear. Vamos a sacar esto. Entonces, tengo mi molde relleno, medio para 10 quequitos. Y esto ahora va a ir al horno, está a 180 grados y van a ir aproximadamente 15 a 20 minutos. O hasta que huela exquisito y uno con los dedos pueda tener una cierta resistencia. Así que agarramos al horno. Y ahora ponemos nuestro temporizador. 15 minutos y esperamos un ratito. Ya, entonces pasaron 15 minutos. Hay un olor súper rico a chocolate en el ambiente y vamos a hacer la prueba de los dedos. Con mucho cuidado. Vamos a sentir si la superficie está firme. Están listos. Así que lo que voy a hacer es sacarlos del horno con mucho cuidado. Y vamos a dejar enfriar un ratito en el molde. Como en 10 minutos más, los vamos a sacar para que se enfríen en alguna rejilla que tengamos. Para que el aire le circule por todos lados y no se humedezcan en el fondo. Ya, y ahora que ya están un poco más fríos, lo que vamos a hacer es sacarlos del molde y los vamos a dejar enfriar, terminar de enfriar en rejilla. La verdad es que se los pueden comer tibios. Pero como son tan blanditos, tienen una textura como de brownie, es mejor esperar. Entonces los sacamos. Ahora, ¿qué pueden hacer con esto? Los pueden dejar tal cual, les pueden poner azúcar por encima. Pero la verdad es que lo que yo prefiero hacer siempre es una lluvia de cacao. Y ya está. Entonces aquí tenemos nuestros muffins de cacao, chocolate con betarraga, que les va a gustar a todos los ganancias. Qué rica preparación. Y usted ya sabe que lo puede hacer en casa sin mayor complicación estos muffins veganos de chocolate betarraga. Tal como lo explicó ahí muy bien Alessandra. Y si usted quiere seguir aprendiendo, quiere seguir conociendo más de salud y calidad de vida, lo puede hacer por supuesto un doctor en casa. Hacemos la pausa y estamos con ustedes. ¡Suscríbete al canal!